Si no has visto este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. En otras breves noticias, Denis Villanova ya trabaja en una nueva película de sci-fi. En esta ocasión va a adaptar la novela de Cita con Rama, de Arthur C. Clarke. La historia se ambienta en el año 2031. Aquí veremos como un grupo de exploradores humanos interceptan una nave alienígena con forma cilíndrica que ingresa al sistema solar. Ellos quieren descubrir los misterios que encierra esta nave, sin saber lo que les espera en el interior. Cita con Rama es considerada como una de las mejores obras de Clarke. Fue galardonada con los premios Hugo y Nebula. Por otro lado, sacan las primeras imágenes de la película de The Lost City, que es la nueva cinta de Daniel Radcliffe, Channing Tatum y Sandra Bullock. Esta película antes se llamaba The Lost City of D. La historia se centra en una escritora de novelas románticas y el modelo de la portada de su libro. Ellos van a tratar de sobrevivir a la jungla mientras intentan escapar de Payfax, un multimillonario excéntrico que lo secuestró. Por cierto, este personaje es interpretado por Radcliffe. Fuera de eso, no tengo más detalles, solamente sé que es una cinta romántica. Bueno, comedia romántica. Cambiando de tema, aquí está el póster oficial de Harry Potter regreso a Hogwarts, la celebración especial del 20 aniversario de esta franquicia. En la imagen vemos a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Green al frente, en lo que parece ser un área común en Hogwarts, tal y como si regresaran años después. Y a su alrededor vemos a Tom Felton, a James y Oliver Phelps, Evanna Lynch, Bonnie Wright, Matthew Lewis y Alfred Enoch. Aquí entre nos este póster está causando muchas emociones entre los fans, porque ya enseñan ver a todo este elenco nuevamente junto. Recordemos que este especial se va a poder ver el próximo 1 de enero en HBO Max. Y todo parece que esto va a ser un renacimiento de la Harry manía, o de la Harry Potter manía. Porque Anne Sarnoff, la presidenta de Warner, ella explicó que les encantaría desarrollar más series originales de Harry Potter y confirmó que ya lo han estado hablando con J.K. Rowling. Sin embargo explicó que cualquier proyecto futuro tendría que ser fiel al espíritu de este mundo mágico. Así que buenas noticias para todos aquellos que sean fans de Harry Potter. Algunos sitios están diciendo que Disney está preparando una secuela de los Goonies, pero eso no es cierto. Este proyecto no es una secuela, no es un reboot y tampoco es un remake. Es una serie que se va a inspirar en la película de los Goonies. A lo que voy es que su trama va a girar alrededor de la película. La serie se va a llamar Our Time. La historia se centra en un grupo de chicos que van a intentar recrear la película escena por escena con la ayuda de su maestra. Anteriormente ya se había realizado un piloto para los estudios de Fox, pero en aquel entonces los ejecutivos no quedaron complacidos al ver que los protagonistas eran demasiado jóvenes. Así que la serie no era compatible con su audiencia y decidieron desechar el proyecto. Sin embargo sus creadores siguieron insistiendo y lograron que Disney Plus los aceptara. Miren investigando descubrí que el Hollywood Reporter ya había compartido el argumento de este piloto. Así que se los voy a leer. Después de no poder triunfar en Nueva York y llevarse un gran secreto con ella, Estela Cooper regresa a su angustiosa ciudad natal para sustituir a una profesora. Allí encontrará inspiración, esperanza y en última instancia la salvación cuando acepta ayudar a tres jóvenes estudiantes que buscan perseguir sus sueños cinematográficos mientras realizan una nueva y ambiciosa versión de una de sus películas favoritas, Los Goonies. Su pasión inspirará a una ciudad necesitada de esperanza en esta carta de amor al poder del cine. Como puedes ver se trata de algo totalmente nuevo. Y es que a estas alturas ya es casi imposible que tengamos una secuela de Los Goonies. Si esta franquicia continúa tendría que ser a través de un reboot. Siendo sincero la intención de hacer una secuela de Los Goonies pues ya ha perdido bastante impulso y en estos momentos ya es muy difícil que la vayan a hacer. De hecho podemos decir que es una tarea casi imposible y aunque se hiciera jamás iba a poder superar el impacto que tuvo la original. Es por eso que muchos fans piensan que cualquier esfuerzo para hacer otra película pues está condenado al fracaso. Sin embargo la idea de tener una metaserie sobre Los Goonies pues se siente como un enfoque más sólido porque prácticamente están haciendo un homenaje y van a utilizar el espíritu de la historia original para llevarla a nuevas generaciones. Aún está For Versus y Our Time va a ser capaz de hacer eso. Pero como saben los Goonies nunca dicen muerto. Los Goonies never die. Y en el universo de superhéroes sé que todos estamos locos por lo que vimos en Spider-Man No Way Home y aunque me muero de ganas de poder contárselos me voy a aguantar cuando menos no en este vídeo porque di mi palabra de que no les iba a dar spoilers en estas noticias pero ya quiero contarles todo. Si ya viste la película de Spider-Man No Way Home por favor corre a ver el nuevo episodio de la serie de Hawkeye porque te vas a llevar otra sorpresota. Así que el hype hasta arriba. Y como todo mundo anda loco con la película de Spider-Man esta noticia pudo haber pasado desapercibida. Pero no voy a dejar que suceda porque esto es grande. Y sí, tiene que ver con Henry Cavill y su regreso como Superman. No sé qué pasó pero Cavill no deja de hablar sobre Superman. Voy a ser sincero pero casi no puedo hablar de la emoción porque él dijo que regresar como Superman ya es algo personal. Con eso lo dice todo. Él quiere ser Superman. Miren mejor voy a citar sus palabras. Él dijo lo siguiente. Sentí que Man of Steel era una historia de apertura maravillosa. Una historia de origen de Superman. Porque le dejó mucho espacio para crecer y convertirse en el héroe que reconocemos. Pero Batman v Superman lo llevó por una ruta más oscura. Pero esa historia es contada desde la perspectiva de Batman. Por lo que realmente no mostraba los aspectos de Superman que estaba ansioso por mostrar. La Liga de la Justicia de Zack Snyder definitivamente apoyó un poco más esa visión. Ahí tuve un poco más de gentileza. Pero me encantaría tener la oportunidad de interpretar al Superman que todos conocemos y amamos de los cómics. Como una continuación de su desarrollo para poder ver al héroe definitivo. Eso sería realmente emocionante para mí. Porque existe la oportunidad de contar muchas historias interesantes ahí. Solamente se trata de encontrar los ganchos adecuados para tener un personaje que sea tan bueno e idealista como Superman. Y aquí hay una verdadera oportunidad para contar algo. Porque podemos profundizar en lo que significa ser él y las dificultades que eso conlleva. Sobre todo cuando él tiene que salvar a todos. Esa podría ser una línea interesante para ejecutar. En estos momentos Kenny está bastante ocupado porque está promocionando la segunda temporada de The Witcher. Y en casi todas las entrevistas le preguntan algo sobre Superman. Y lo mismo pasó en el programa nocturno de Stephen Colbert. Si has tenido la oportunidad de ver este show nocturno, sabrás que este presentador tiene un particular estilo para entrevistar. Así que no pudo evitar preguntarle si alguna vez usaría la icónica truza roja en el traje original de Superman. El cual ha estado ausente en todas las películas. Obviamente Henry se rió de la pregunta. Pero aquí viene lo revelante de su respuesta. Porque no descartó usarlos en el futuro. Él dijo lo siguiente. Realmente amaba mi traje. Pensé que era bastante bueno. Sin embargo, si volviera a suceder, definitivamente estaría abierto a la idea de agregar la truza de alguna manera o forma. De acuerdo con los expertos, estos comentarios son bastante interesantes. Porque indican que al menos Kabil está dispuesto a considerar la idea de regresar al This Extended Universe como Superman. O quizás ya haya regresado. Nuevamente hablemos de Spider-Man sin camino a casa. Pero no te preocupes, no va a haber spoilers. Solamente quiero decirles que ya piratearon la película. Es decir, ya grabaron todas las escenas importantes, inclusive las han subido a YouTube. Y Sony no sabe qué hacer porque aunque las está bajando lo más rápido que pueda, vuelven y vuelven a aparecer. Y el detalle es que la película todavía no se estrena en los Estados Unidos. Se estrena hasta este viernes. Realmente me sorprende que haya videos de 10 minutos mostrando escenas de Spider-Man No Way Home. Si no has visto la película, no te metas a internet. Te suplico que no te metas a internet porque esta película es increíble. Realmente lo digo en esta ocasión. Esta película es lo más épico que he visto en toda mi vida. Bueno, también está Endgame y también está el Snyder Cut, pero esto es diferente. Es increíble. A lo que ves que la película está a la altura. Y sí, a lo mejor hay mucho fanservice, pero está bien hecho. Y la película la está rompiendo en taquilla, así que los ejecutivos de Sony han de estar bien contentos porque saben que les va a caer ahí su aguinaldo. Y es que está reportando que tiene el mejor estreno de fin de semana desde la película de Star Wars The Rise of Skywalker. Y eso fue en diciembre del 2019. Recordemos que después se vino la pandemia y bueno, sí que la hemos sufrido. Y es que la película ya se puede ver en el Reino Unido, en Francia, en Rusia, en México, en Italia y también en Corea y hasta China. Incluso algunos dicen que podría ganarle a Vengadores Endgame. Y si lo logra pues sería un mérito todavía mucho más grande porque esta película salió en pandemia. Como saben la película ha recibido bastantes críticas y durante un tiempo tuvo 100% de agrado en Rotten Tomatoes. Sin embargo ya no es la mejor película evaluada. Ese porcentaje de agrado ya disminuyó. Y al momento en que estoy grabando este video tiene un 94% de agrado. Que la verdad siguen siendo porcentajes muy aceptables. Si ya viste la película, evalúala con un número. Del 1 al 10. No sé si lo notaron, pero la mayoría de los rumores que les he estado compartiendo a lo largo de este año se han vuelto realidad. Cuando menos el 80%. En este momento no voy a entrar en detalles porque muchos de ellos son de Spider-Man No Way Home. Pero sí voy a hablar de la serie de Hawkeye. Si no has visto el último episodio y no te has puesto al corriente con esta serie, entonces brinca al minuto que aparece en pantalla. Y es que ya no puedo resistir porque quiero decirte que... ¡Kimpin por fin sale en la serie de Hawkeye! ¡Los rumores eran ciertos! Vincent Donofrio nos estuvo engañando durante todo este tiempo. Y es que él decía, no, me encantaría volver a ser este personaje, estoy esperando que Marvel me llame, si me llaman, pues por supuesto que les voy a decir que sí. ¡Puras mentiras! Él ya sabía que iba a aparecer. Lamentablemente no lo vemos en persona, pero cuando menos sí lo vemos en fotografía. Cuando vea la serie quiero que pongas mucha atención en la fotografía que le manda Yelena Belova a Kate Bishop. Aunque se ve un poco borrosa, claramente podemos ver a Vincent Donofrio representando nuevamente al Kingpin. Obviamente esto queda más claro porque Hawkeye dice, es el Kingpin. Por el momento no sabemos que otros personajes de estas series de Netflix van a brincar al UCM. Bueno, sí sé de uno más, pero no se los voy a decir. Aunque, aunque aquí entre nos muero por decirlo, pero ok, voy a guardar con postura. Gracias por quedarte al final del video, ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de la 20 que nunca se equivoca. Y en esta ocasión la voy a tomar con dos manos porque no quiero que salga volando como el día de ayer. Así que, la pregunta de este video, lo tengo que hacer. Disculpenme, pero necesito saberlo. Necesito saber si Henry Cavill ya firmó con Warner, si él sigue siendo nuestro Superman. Así que, ahí va la pregunta. Oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. Henry Cavill, ¿seguirá siendo nuestro Superman en el Disextended Universe o en cualquier versión que haga Warner del Disextended Universe? Y la respuesta es... Díganme que contestó que sí. Díganme que contestó que sí. ¡Así se ha decidido! ¡Así se ha decidido! Y, la verdad, discúlpenme, pero el día de hoy mi hype está hecho un des... bueno, no un desastre. Me siento como Dragon Ball en la versión más poderosa que tenga. El key, el hype, está... después de ver Hawkeye, después de ver Spider-Man No Way Home, después de todo lo que está diciendo Henry Cavill y la respuesta que nos está dando la bola 8, la verdad, me estoy divirtiendo muchísimo con estos videos. Así que, díganme qué les han parecido los últimos videos de estos días. Ya ni siento que estoy haciendo una remodelación. Pero bueno, eso muy pronto terminará y les voy a poder mostrar el nuevo estudio y las nuevas cosas. Recuerden, se viene un Flashpoint decisivo en este canal. Así que, esperemos poder seguir viéndonos pronto. Y recuerden, aquí siempre hay noticias. Sean geniales unos con otros. Hasta mañana. Gracias por ver el video.